Esta cobija es preciosa para un niño. Es hermoso. Es de dos colores de gris, uno oscuro, uno plateado, y azul y blanco. Son los cuatro colores en una tela estampada de chevron. Y lo combinamos con el mismo azul. Por supuesto, podemos combinarlo con el gris plateado. Queda bonito con blanco también. El nombre lo bordamos, en este caso, en blanco, pero también lo hemos hecho en los dos colores de gris. Queda igual de bonito. Y por supuesto, usted puede hacer cambios sin costo alguno si desea poner el color gris. Cualquier de estos colores que desee resaltar, podemos cambiarlo. Hola, amigas. Gracias por visitarnos. No se olviden de suscribir a nuestro canal de YouTube, así podrá ver todas las nuevas telas cada que salgan las cobijas nuevas. También puede hacer clic aquí a la derecha en cualquier de los sitios de internet para poder comprar su cobija. Y abajo están los sitios, los iconos sociales donde puede unirse y una vez por semana hacemos regalo de producto. Así que podrá ganarse una cobija para su bebé preciosa. ¡Chao!